Un grupo de 14 padres de familia de la Escuela Santa Marta de Cajón se manifestaron en la regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón este miércoles. Ellos semanas atrás cerraron en varias ocasiones el centro educativo solicitando la salida de la directora y con la misma petición llegaron hasta la sede en Barrio Las Américas. Tenemos 15 días, bueno la lucha es de hace años, ya hace una lucha, la maestra tiene 5 años de estar ahí, hace 2 años para acá, 3 años para acá empezamos a tener más problemas con ella, ella no tiene manera de tratar a nuestros hijos, ella les grita y los agrede y ella no tiene manera de tratar a los padres, no hay comunicación entre los padres y ella es cero la comunicación. Entonces nosotros tomamos la decisión de cerrar la escuela, hace un tiempo atrás habíamos hablado con el otro director que había, pero no habíamos tenido una respuesta, entonces hace 15 días para acá decidimos hacer las cosas como hay que hacerlas, pensando en el bienestar de nuestros hijos y lo que queremos es que ella se vaya, digamos que nos den una respuesta aquí pronta, pronta y ojalá cumplida porque ya son 15 días, la quitaron 3 días y ahora nos tomamos la sorpresa hoy que llegamos a la escuela y llega ella a la escuela, entonces no estamos dispuestos a seguir aguantando más, por eso estamos aquí para dar la lucha y esperar una respuesta con el señor director que nos dijo que nos iba a atender. Sí, nosotros estamos luchando por nuestros hijos en la escuela Santa Marta de Cajón, sentimos como padres de familia que la niña no tiene la capacidad para llevar todo el orden de la institución, ella se estresa mucho y sentimos que nuestros hijos merecen calidad de educación, eso es lo que estamos buscando. Mi punto de vista es que nosotros queremos como padres de familia que nuestros hijos estudien tranquilos sin ser agredidos en palabras porque los niños son agredidos, yo vivo al frente de la escuela y yo desde mi casa escucho los gritos que esta maestra le pega a los niños, mi niño de 9 años ella lo agredió muy feo en palabras, le gritó muy feo delante de los compañeros por el cual ni él ni mi hija quieren asistir a la escuela con esta maestra, por lo tanto nosotros como padres de familia queremos hacer valer los derechos de nuestros hijos que estudien en una institución tranquila, sin gritos, sin golpes en sus mesas, sin que les arranquen hojas en los cuadernos, ya que ellos están atemorizados, ellos les tienen miedo a esta maestra. Tras la reunión de los padres de familia con el director regional, el supervisor del circuito al que pertenece esta escuela, dijo que existe total anuencia del jerarca de la zona de colaborar con una solución a este problema, además se va a enviar la documentación correspondiente hacia San José para que el MEP tome una decisión sobre el futuro de la docente en los siguientes tres días hábiles. Por el momento, el supervisor de este circuito y otros funcionarios asumirán la escuela para que se brinde con normalidad las clases a los 25 niños que cursan lecciones en este centro educativo en el Valle del General.